Ejercicio 3 Responda si el enunciado es verdadero o falso A Seno inverso de seno de 5 pi sextos es 5 pi sextos Entonces recuerden Que para definir la función seno inverso Debemos restringir el rango de seno Recuerden la gráfica de seno de x Es más o menos así Entonces si volteamos la gráfica Si la invertimos respecto a la recta Y igual a x Vean que no va a quedar la curva de una función Entonces para definir el seno inverso O el arco seno Al voltear la curva Tenemos que restringir El dominio Que corresponde a este pedacito De la gráfica de seno Listo Pero vean que este pedacito Este pedacito va de menos pi medios a pi medios Entonces Por un lado el dominio De arco seno Es El rango de seno de x Que es menos 1 a 1 Y el rango De arco seno El dominio restringido en seno Que es de menos pi medios A pi medios Entonces en la pregunta El enunciado dice Seno inverso De Recuerden que seno inverso es lo mismo que arco seno De seno de 5 pi sextos Es igual a 5 pi sextos Entonces si tomamos el seno de 5 pi sextos Eso nos va a dar 1 medio Lo que va a hacer por aquí Entonces si tomamos el arco seno de eso Nos va a devolver Al ángulo que está entre menos pi medios y pi medios Que tiene seno 1 medio Que es pi sextos Entonces la conclusión es que No hay forma de que seno inverso Lo lleve hasta 5 pi sextos Aquí está pi medios Aquí está menos pi medios Entonces no hay forma de que la imagen De algún número de algún número De algún número bajo seno inverso Te da 5 pi sextos Luego el enunciado Es falso B Coseno inverso de coseno de 5 pi sextos Es 5 pi sextos Entonces haciendo un análisis similar Para definir la función Para definir La función arco seno O coseno inverso Debemos restringir el dominio de coseno Para poder definir la función inversa Entonces Entonces la función coseno Tiene una gráfica más o menos así Entonces vean que Ya para definir la inversa Si volteamos la curva Si la reflejamos respecto a la recta Y igual X Vamos a obtener una curva Que no hace la curva de una función Entonces la restringimos Entonces vean que Aquí ya no podemos restringir De menos pi medios a pi medios Porque entonces tendríamos Aquí Una curva Cierto que no sería una función tampoco En este caso va a ser desde 0 Hasta pi Entonces vamos a tener Una curva más o menos así Que corresponde Un coseno A esta partecita de aquí Entonces ahora podemos Analizar el enunciado El enunciado dice Coseno inverso De coseno de 5 pi sextos De 5 pi sextos Entonces veamos a donde manda Coseno a 5 pi sextos Entonces vean que 5 pi sextos Es menor que pi Pi sería 6 pi sextos Entonces 5 pi sextos Está más o menos por aquí Entonces vean que Efectivamente lo va a mandar Al pedacito de curva En donde nos habíamos restringido Entonces coseno de 5 pi sextos Es menos raíz de 3 sobre 2 Que es menos 0.86 Más o menos Eso está en el dominio De coseno inverso Y eso se va a volver Otra vez A 5 pi sextos Más o menos por aquí Recuerden otra vez El rango de coseno Va de menos 1 a 1 O sea que el dominio De arcoseno Es menos 1 a 1 Como seno Pero vean que En este caso El enunciado Si es verdadero Todo es cuestión De manejar bien El dominio Y el codominio Perdón El dominio y el rango De las funciones inversas Arcoseno Y arco coseno Ejercicio 4 Haya el dominio De las siguientes funciones A F de x Igual a Arcoseno De x Décimos Entonces recuerden Que el dominio De la función Arcoseno De x Está entre Menos 1 y 1 Entonces x Aquí este argumento Debe estar entre Menos 1 y 1 Entonces Para arcoseno De x Décimos Debe estar entre Menos 1 y 1 Aquí multiplicando Por 10 Nos queda que X Debe estar entre Menos 10 y 10 Entonces el dominio De arco coseno De x Décimos Va de menos 10 a 10 B F de x Igual al arco seno De logaritmo natural De 3x menos 2 Entonces nuevamente El arco seno Tiene dominio Menos 1 y 1 Entonces necesitamos Que el argumento De arco seno Este entre Menos 1 y 1 Lo que queremos Es el elemento Los elementos Del dominio Del logaritmo natural Tal es que estén Entre Tal que el rango Este entre Menos 1 y 1 Entonces vamos a encontrar Aquí Tomando la exponencial Nos queda esto Entonces vean que Esto es solo 3x menos 2 Nos queda 1 sobre e 3x menos 2 Entonces de aquí Despejamos x Sumamos 2 Y dividimos todo Por 3 Entonces nos da Que x Tiene que estar En este intervalo Entonces el dominio De esta función Va a ser 1 tercio De 1 sobre e Más 2 Hasta e C G de x Igual a coseno Inverso De 1 Sobre el valor Absoluto De x Menos 2 Entonces nuevamente El argumento De El coseno Inverso Tiene que estar Entre menos 1 Y 1 Entonces tenemos aquí Dos desigualdades La primera Se satisface trivialmente Esto Porque x Menos 2 Está en valor Absoluto O sea que esto Siempre es positivo Y positivo Sobre positivo A positivo O sea que Esta desigualdad Se satisface trivialmente Entonces necesitamos Ver en donde se verifica La segunda desigualdad Entonces como x Menos 2 Es positivo Multiplicamos Por x Menos 2 En valor Absoluto Aquí se simplifica Nos queda 1 Menos o igual Que el valor Absoluto De x Menos 2 Entonces de aquí Recuerden Por definición Del valor Absoluto Tenemos dos Opciones La primera Es que x Menos 2 Sea todo Mayor o igual Que 1 O x Menos 2 Sea menor O igual Que menos 1 Entonces recuerden Que si x Menos 2 Es menor O igual Que menos 1 Por ejemplo Menos 5 Menos 5 Es menor Que menos 1 Al tomar El valor Absoluto Quedaría 5 Y eso sería Mayor o igual Que 1 Entonces por eso Necesitamos Comprobar Ambas Desigualdades Entonces de aquí Sumando Dos a ambos Lados Nos queda 3 Mayor o igual Que x Y acá Sumando Nos quedan x Menor O igual Que 1 Entonces nos quedan Dos conjuntos Como tenemos O Entonces tenemos La unión De los dos Conjuntos En este es 3 Más infinito Y este es 1 Menos infinito Entonces el dominio De g Va a ser El conjunto Menos infinito 1 Unido 3 Más infinito De h H de x Igual al seno Inverso Del valor Absoluto De x Menos 3 Más Logarismo Natural De 2 x Menos 5 Entonces aquí Se deben Satisfacer Dos cosas La primera Es que El argumento Del seno Inverso Es entre Menos 1 Y 1 Y el argumento Del logaritmo Natural De x Sea mayor Estricto Que 0 Recuerden que El logaritmo Natural Está definido Solo para Números Positivos Entonces se debe Satisfacer Que el valor Absoluto De x Menos 3 Este entre 1 y 1 Y lo segundo Que 2x Menos 5 Sea mayor Estricto Que 0 Entonces Empecemos Con A Aquí Entonces La primera Es igualdad Se satisface Trivialmente El valor Absoluto Siempre Es positivo O sea Que esto Siempre Es mayor Igual Que Menos 1 Entonces Debemos Comprobar Que este Valor Absoluto Sea Menor Igual Que 1 Pues aquí Tenemos Por definición Del valor Absoluto X Menos 3 Debe estar Entre Menos 1 Y 1 Esto Esto no tiene que ver Nada pues Con este Menos 1 Y 1 Esto es por la Por la restricción En el dominio De seno inverso Y esto es por la definición De valor Absoluto Entonces aquí Sumando 3 Entonces aquí nos queda 2 Y aquí nos queda 4 Entonces en la primera restricción Tenemos El dominio 2 2 4 Pero aún se debe Satisfacer B 2 X Menos 5 Mayor que 0 Luego Despejando de aquí X Nos queda X Mayor a 5 Medios Y 5 Medios es 2.5 Es el dominio Que nos dan aquí Perdón Aquí es abierto Abierto 2.5 Más infinito Entonces vean que Se debe satisfacer Tanto Esta restricción Como esta restricción Entonces por ejemplo Aquí ya está incluido el 2 Pero aquí ya no está incluido el 2 Porque si metemos el 2 En logaritmo natural Nos da 4 menos 5 Menos 1 O sea que no estaría bien definido Entonces tenemos que intersectar Ambos intervalos Entonces esto nos queda 2.5 A4 En 2.5 Abierto Y en 4 Cerrado Entonces el dominio De H De esta función H Va a ser 2.5 Que es 5 medios 4 Ejercicio 5 Haya el valor exacto De A Arco coseno De tangente De 3 pi cuartos Bueno entonces primero Llamamos el valor de tangente De 3 pi cuartos Entonces tangente de 3 pi cuartos Es la tangente de pi cuartos Y como está en el segundo cuadrante Entonces sería negativo Entonces sería menos 1 Listo Otra forma de verlo sería con El seno y el coseno Esto es Seno de 3 pi cuartos Sobre coseno De 3 pi cuartos Entonces recuerden que Seno de 3 pi cuartos Es lo mismo que seno de 90 menos 3 pi cuartos Entonces sería seno de pi cuartos Utilizando identidades Y coseno de 3 pi cuartos Menos coseno de pi cuartos Listo Entonces seno de pi cuartos Es raíz de 2 sobre 2 Y menos coseno de pi cuartos Es menos raíz de 2 sobre 2 Esto es igual a menos 1 Bueno de cualquiera De las dos formas Pues pueden calcularlo Inclusive de una tercera forma Si se les ocurre Bueno entonces Tenemos Menos 1 Y Que ángulo tiene Coseno menos 1 Recuerden que Coseno de pi Es menos 1 Listo Y recuerden que el dominio De el coseno inverso Es 0 a pi Listo entonces Este menos 1 lo está mandando a pi De donde Arco coseno De tangente de 3 pi cuartos Es pi B Arco seno de coseno de pi sextos Entonces Calculemos el coseno de pi sextos Como es un ángulo notable Sabemos que el coseno de pi sextos Es raíz de 3 sobre 2 Entonces Raíz de 3 sobre 2 Esta es la gráfica más o menos de arco seno Raíz de 3 sobre 2 está por aquí Perdón está por aquí Entonces que ángulo Tiene seno Raíz de 3 sobre 2 Entonces esto es seno de pi Tercios Es el ángulo Es el ángulo que tiene Seno raíz de 3 sobre 2 Y pi tercios Pi tercios si cae en el rango de arco seno Eso es muy importante Verificar que sea efectivamente el ángulo Que cae en el dominio Perdón en el rango de la función inversa Entonces pi tercios es menor que pi medios Entonces arco seno de raíz de 3 sobre 2 Es pi tercios C Coseno de seno inverso de 3 quintos Entonces 3 quintos no parece como El seno o el coseno de algún ángulo notable Entonces aquí que es arco seno de 3 quintos ¿Cuál ángulo tiene El seno igual a 3 quintos? Bueno entonces esto sin calculadora Lo vamos a hacer de la siguiente forma Recuerden la entidad Coseno de X Al cuadrado Más seno Al cuadrado de X Es igual a 1 Entonces aquí X es cualquier cosa Entonces cambiamos Esta X por Arco seno de 3 quintos Y esto debe dar 1 Entonces vean que nosotros queremos calcular Coseno de seno inverso de 3 quintos Queremos calcular la raíz cuadrada de ese argumento Entonces lo despejamos Tenemos más o menos esto Entonces de aquí podemos calcular El seno de seno inverso de 3 quintos Entonces Seno de seno inverso de 3 quintos Seno inverso de 3 quintos Aquí El seno de seno inverso Siempre es el argumento del seno inverso 3 quintos Lo que no funciona cuando tomamos Es el seno inverso del seno Eso hay que tener cuidado con el dominio Pero seno de seno inverso Siempre es el argumento que tenemos Dentro del seno inverso Entonces esto es Bueno aquí tenemos esto al cuadrado Entonces esto es 1 menos 9 veinticinco avos Entonces esto es 25 menos 9 Sobre 25 Eso es igual a 16 Sobre 25 Entonces coseno cuadrado Deceno inverso de 3 quintos Es 16 sobre 25 Entonces tomamos la raíz Aquí Nos queda el coseno de seno inverso de 3 quintos Es igual a 4 quintos De secante de arco tangente de 12 quintos Entonces aplicamos la misma idea Con la identidad respectiva Entonces ¿Vamos a ver? Entonces similarmente Secante De arco tangente de 12 quintos va a ser la raíz de 1 más tangente cuadrado de arco tangente de 12 quintos entonces aquí esto es 12 quintos hay que hacer 1 menos 12 quintos, eso le tomamos la raíz cuadrada y eso va a dar 13 quintos recuerden que aquí la identidad que usamos es 1 más tangente cuadrado igual a secante cuadrado de x entonces aquí en vez de x metemos arco tangente de 12 quintos y despejamos y recuerden que aquí tomamos el signo positivo porque si esta es el arco tangente de x recuerden aquí asíntota en pi medios y en menos pi medios entonces 12 quintos digamos que está por aquí entonces 12 quintos va a caer en un ángulo que está entre 0 y pi medios ese sería el primer cuadrante y en el primer cuadrante todas las funciones trigonométricas son positivas secante en este caso es 1 sobre coseno y coseno es positivo es por eso aquí el signo positivo ejercicio 6 simplifique las siguientes expresiones a tangente de arco seno de x para x entre menos 1 y 1 bueno entonces primero notemos que esto es una función compuesta que está mandando menos 1,1 en menos pi medios, pi medios entonces recuerden que el rango de arco seno es menos pi medios, pi medios que fue donde nos habíamos restringido en seno para que la función arco seno o seno inverso estuviera bien definida entonces la función seno inverso está mandando de aquí a aquí y la función tangente manda de menos pi medios a pi medios a todos los reales entonces encontremos bueno como podemos simplificar esta expresión utilizando identidades entonces aquí recordemos un par de identidades la primera tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta y la segunda coseno de teta es igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de teta listo, entonces con esto tenemos que tangente de arco seno de x es igual al seno entonces vean que aquí en vez de teta es arco seno entonces ponemos arco seno de x y arco seno de x aquí y aquí entonces recuerden que seno de arco seno siempre es x pero arco seno de seno no siempre es x dependiendo pues de del valor de x entonces seno de arco seno de x es x y esto de aquí va a ser la raíz de 1 menos seno cuadrado recambiamos este coseno por este seno 1 menos seno cuadrado raíz y nuevamente aplicamos seno de arco seno y esto nos queda x raíz cuadrada de 1 menos entonces seno de arco seno es x y esto al cuadrado entonces nos queda que tangente de arco seno de x es x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado b coseno cuadrado de tangente inversa de x entonces similar al caso anterior necesitamos aquí utilizar dos identidades la primera es coseno cuadrado de teta igual a 1 sobre secante cuadrado de teta y la segunda y la segunda secante cuadrado de teta es igual a 1 más tangente cuadrado de teta entonces tenemos coseno cuadrado de arco tangente de x igual entonces cambiamos coseno cuadrado por arco tangente perdón coseno cuadrado por esta identidad coseno perdón aquí 1 sobre secante al cuadrado de este argumento acá arco tangente de x listo entonces aquí teta era arco tangente de x cambiamos aquí otra vez teta por arco tangente de x y ahora utilizamos esta identidad entonces esto queda 1 sobre 1 más tangente cuadrado de arco tangente de x entonces tangente de arco tangente es x entonces esto es 1 sobre 1 más x al cuadrado ejercicio 7 para las siguientes funciones verifique que es 1 a 1 en el dominio dado y haya su función inversa literal a f de t igual a 3 c de 2 t menos pi menos 5 para t entre pi cuartos y 3 pi cuartos bueno entonces primero notemos que esto se puede escribir como funciones una composición de funciones digamos la función a de x va a ser 2 t menos pi la función b de x va a ser perdón aquí t t sino de t y la función c de t va a ser 3 t menos 5 entonces vean que f de t se escribe como primero aplicamos a a t después aplicamos b a esto le sacamos el seno que es lo que hay aquí y finalmente a lo que nos dé le multiplicamos 3 y le restamos 5 entonces se puede escribir como las funciones c compuesto b compuesto a de t eso entonces vean que esto es pi cuartos a 3 pi cuartos a 3 pi cuartos se mete primero la función 2t menos pi entonces de aquí no es difícil ver que este intervalo lo va a mandar a menos pi medios pi medios es decir el rango de esta función a de t es menos pi medios pi medios eso se puede observar en la gráfica la recta 2t menos pi la recta que pasa por 0 menos pi cuando te vale 0 vale menos pi y cuando te vale pi medios esto vale 0 o sea que es la recta que pasa por esos dos puntos y van que el dominio va de pi cuartos o sea por aquí hasta 3 pi cuartos o sea por acá entonces vean que en pi cuartos en pi cuartos esto da pi medios menos pi medios menos pi medios y en 3 pi cuartos reemplazando acá esto nos da 3 pi medios menos pi nos da pi medios entonces esta sería la función a de t está mandando este intervalo en este intervalo y la función b de t está mandando menos pi medios pi medios en menos 1 1 entonces vemos que la composición de funciones está bien definida en el sentido en que el rango de la primera función está mandando a un conjunto donde la segunda función está bien definida en este caso b de t que es seno de t y aquí en este dominio esta función es inyectiva entonces si vamos a poder definir la inversa como vamos a ver enseguida bueno y la tercera función c de t vean que es este polinomio de primer grado no tiene ningún problema con el dominio está definido en todos los reales entonces esto simplemente manda digamos a los reales este es el codominio no es exactamente el rango pero el caso es que está bien definido bueno con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial muchas gracias por su atención vamos a ver